Bueno, yo creo que cuando no hay recursos hay que recurrir a la inventiva, a la creatividad. Creo que también ha depuesto un discurso que al inicio era un poco confrontativo, hoy creo que ha bajado un poco ese nivel de confrontación que tenía, tal vez venía desde la gestión anterior, y eso me parece muy bien, te decía que ante la escasez de recursos ha recurrido a la inventiva, a la creatividad, como inaugurar espacios que ya tenía la municipalidad y que han sido espacios que han estado prácticamente abandonados, como por ejemplo la inauguración en la calle Comodoro Marambio de una plazoleta, esa plazoleta, que es terreno municipal, prácticamente hace 15 años que los vecinos de Villa Dolores del barrio aeronáutico la habían rescatado como espacio público, habían armado una plazoleta de juego para los chicos, habían conseguido la donación de un alambre perimetral, y bueno, en buena hora que venga el rescate del municipio y lo reinaugure formalmente, que colabore con algunos juegos, así como también justamente el tema que vamos a tratar hoy del paseo de la independencia, este monumento que se quiera hacer y brindar un espacio público para Villa Dolores, con la posibilidad de que también sea un pulmón verde entre las construcciones que hay en el predio del ferrocarril, así que, como te decía recién, hay que echar mano a la creatividad con dinero cualquiera es Gardel, el tema es administrar cuando hay pocos recursos, y me parece bien que haya tendido lazos de cooperativismo, de trabajo conjunto con el municipio, con la provincia y con la nación, porque es la única forma para que tengamos beneficio todos los dolorenses. Bueno, llegan fondos desde la nación para lo que es la terminal de Omnibus, va a ser todo dispuesto en este lugar, ¿le parece bien? Esos fondos, Alejandro, eran fondos que venían ya de la gestión de Juan Pereira, que no habían sido retirados, son unas cuotas de un fondo que se crea con la coparticipación, que se le quita un porcentaje, yo creo que era el 3%, el municipio de Villa Valores tenía 6 cuotas, del 3% que le correspondían de la coparticipación, y que se han hecho 6 millones de pesos, que los va a poder retirar en cuotas de un millón de pesos. Está destinado, por lo que ha dicho en los medios de prensa la señora intendenta, a lo que es la obra de la nueva terminal de Omnibus. Nosotros lo que hemos cuestionado es que no sabemos cuánto se tiene que invertir para terminar la terminal de Omnibus. Sabemos que está en un 60%, que se le va a agregar 500 metros cuadrados cubiertos más, pero no sabemos aproximadamente cuánto es lo que se le debe destinar para darle el fin a esta obra. De hecho, cuando se trataron hace poco tiempo los refuerzos adicionales de partidas, son partidas que se reasignan, se le asignaba un porcentaje a la terminal de Omnibus, y también criticamos que esto se convierte en un pozo sin fondo, si no sabemos hasta cuándo se le va a asignar fondo a la terminal de Omnibus. Y por eso queremos un detalle técnico de obras y servicios públicos de la municipalidad que nos diga qué falta y aproximadamente qué dinero hay que invertir para terminar esta obra. Doctor, en cuanto a lo que es la gestión, le estoy preguntando de la intendente, ¿piensa que estas obras que se están realizando, que se están entregando a los vecinos, a comparación de gestiones anteriores, va para la gente? ¿Es lo que la gente hoy estaba necesitando? ¿Hablamos de desagües en General Paz? ¿Hablamos de estos espacios públicos, de la terminal? Bueno, sí, es una forma, ¿no es cierto?, de llegar a la gente. La gente siempre reclama la eficiencia en los servicios públicos, en los barrios. Nosotros estamos recorriendo los barrios. Nos hemos anoticiado, por ejemplo, en Barrio Brochero, del plan de las 56 viviendas que pertenecía a la provincia de Córdoba, que estos vecinos, para acceder a servicios públicos, necesitan la escritura. Por ello, el municipio de Villa Dolores tiene que darle la escritura traslativa de dominio a la provincia de Córdoba, para que la provincia pueda escriturarle a los vecinos. También hemos recogido, con esto que decís vos, de los servicios públicos, del barrio La Feria, hay muchos loteos que se hacen de forma irregular, porque no cuentan con planos y con los servicios suficientes. Es decir, la gente va, compra un pedazo de terreno, una fracción de tierra, y se ve que no está aprobado por el consejo, por ello no tiene los servicios públicos necesarios. Hay calles sin nombres, Alejandro, que también perjudican a los vecinos, por empezar, porque no pueden recibir piezas postales, por ejemplo. Son muchas cosas que hay que seguir trabajando. Piden los vecinos de Barrio y Parque el arreglo de la calle General Paz, que también con los días feos que hemos tenido, se rompe mucho. Hay que trabajar todavía con el ordenamiento de tránsito. Hay que pensar en que la 25 de mayo y la General Paz tienen que ser de una sola mano para descongestionar el ingreso y salida de nuestra ciudad. Hay mucho por trabajar. Creemos que, es una opinión personal, que desde hace un par de meses no la veo tan confrontativa a la Intendente. Creo que ahora está buscando puentes de diálogo y que eso le va a hacer bien a la ciudad de Villadolores. En el Consejo de Liberantes esto se ve. Hemos estado en tratamiento de comisión a algunos temas importantes. También te comento que se ha formado la semana pasada la Mesa de Relaciones Laborales, la cual tengo el honor de integrar por el Bloque de Unión por Córdoba. Ya esta semana, hoy, tenemos una nueva reunión porque nosotros hemos puesto sobre la mesa la problemática que nos preocupa con los agentes municipales y es el traslado de ellos. Vemos a diario que están siendo trasladados en las cajas de vehículos que van muchos operarios sin medios de seguridad. Así que, bueno, también estamos hoy reuniéndonos para tratar, entre otros temas, ese y los temas que van a proponer seguramente es del CITRAM, del Sindicato de Empleados Municipales.